¡Gracias! 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 Hostia, ha dejado de creer que la situación. Lo intentamos durante tantos años que... Yo creo que no las comienzas. Pero ya sabes... Cuando me parece, todo cambiará. ¿Verdad? Es que estoy tan feliz que estoy con la piel. Ella está brillando. Por supuesto, es valiente. No puedo ver eso. Eso es el mismo. ¿Eso es el mismo? No, no. Muchos hijos de los niños nacidos de esa forma no se desarrollan. Pero no es cierto los que son conseguidos por método natural. Y hay todo tipo de enfermedades en una vida. Si no me llevan a las veces, no son premedios. Especialmente si son por mí los artistas. Y si es, a las madres les implan para dar los envíos para que al menos uno se sobreviva. Y a veces sucede que los tres lo logran y ella tiene que elegir a ti. Es muy tan especial para la salud de un rector que inyecta mormones. Y esto aumenta la probabilidad de comerse. Y esto aumenta la probabilidad de comerse. Gracias. 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 Gracias.